¡Vean! ¡Vean esto! ¡Vean este momento! Esto es... ¡Fail Play! Esto es ensordecedor, en serio. Me queda claro... Me queda claro que han hecho los tres un extraordinario trabajo. Es una decisión muy complicada. ¡Uf! ¡Pablito! ¡Ay, está! Poncho en jueves. Está difícil, muy difícil, muy difícil. ¡Vos de Estardes y Chocolote, acábatelo! ¡Lin May, por favor! Vamos a escuchar a Lin May. Perdón, pero yo pienso que entre Chocolote y Chuy está el empate. O sea, ¿usted da una calificación para ambos? Sí. Queremos que...